Bien, con este video le damos respuesta a uno de nuestros suscriptores que nos preguntó cómo hacer un amplificador para elevar el voltaje. Vamos a explicar aquí qué es lo que tenemos. Nuestro suscriptor tiene un circuito electrónico que le da una señal aquí, senoidal, aquí sale una señal senoidal de un voltio pico pico, pero está referenciada con cero voltios, entonces tiene aquí un voltio y aquí el centro de la senoidal es de 0.5 voltios. Entonces lo primero que hay que hacer aquí es poner un buffer para señal analógica que se hace con un operacional. Aquí la entrada es la no inversora y la salida viene aquí. Entonces lo que vamos a tener, esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que vamos a tener acá. Lo único que estamos haciendo es aislando las impedancias de salida de este circuito con las impedancias de entrada del circuito que va a venir acá. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es poner un sumador restador. Esto se hace con cuatro resistencias y un amplificador operacional. aquí vamos a poner, esta es la entrada inversora y esta es la no inversora. Entonces esta señal va a tierra, esta resistencia va a tierra, va a la no inversora y este a la inversora. aquí vamos a poner un buffer y aquí vamos a poner, podemos poner unas resistencias limitadoras y este a lo mejor a voltaje negativo y aquí voltaje positivo. si tomen en cuenta que aquí tenemos una fuente unipolar es decir aquí es tierra y aquí es la salida si esta tierra tiene que ser la misma tierra de este circuito pero a lo mejor este circuito se alimenta con 5 voltios este ya no importa no nos no nos interesa o sea esta terminal de voltaje no se no se va a relacionar con todo esto. Ahora estos operacionales tienen que alimentarse con voltaje positivo y voltaje negativo, aquí es donde ya entra más el conocimiento de lo operacional, usar fuentes bipolares para esta parte del circuito. Bien, ¿qué es lo que va a hacer este circuito? Aquí vamos a tener el voltaje de salida. Este circuito como es sumador restador le vamos a poner estas cuatro resistencias del mismo valor, por ejemplo 33 kilo ohms o 10 kilo ohms pero que todas sean iguales. 33 kilo ohms y aquí 33 kilo ohms. Si, lo que va a hacer este circuito que es un sumador sumador restador le vamos a poner aquí un voltaje tal voltaje tal por ejemplo menos 0.5 voltios si, entonces como aquí viene un voltaje de menos 0.5 voltios menos por menos se hace más por lo tanto va, no, entonces hay que ponerle aquí más 0.5 voltios entonces estos 0.5 voltios se restan a la señal que tenemos aquí entonces toda esta señal si le restamos 0.5 voltios que es el efecto de este circuito ahora vamos a tener esto, este se baja y vamos a tener así y ahora esta senoidal vamos a tener 0.5 y aquí 0.5 negativo entonces con este circuito vamos a subir y bajar la senoidal como nosotros queramos dependiendo del valor que tenga este potenciómetro si, este potenciómetro, le subimos más el voltaje y esta baja y le bajamos y este sube si, bien ya que tenemos esta señal de 0.5 sigue siendo una señal de un voltio pico a pico ahora lo que vamos a hacer es, ya que tenemos esta señal de un voltio pico pico y que está así, ahora lo que vamos a poner es un amplificador este es una configuración de amplificador inversor entonces tenemos RF y tenemos RI, el voltaje de salida y voltaje de entrada voltaje de salida es igual a menos RF entre RI por BI entonces significa que si aquí tenemos 0.5 voltios y aquí menos 0.5 voltios y acá por ejemplo seleccionamos 100 kilo ohms y aquí 10 kilo ohms entonces vamos a tener menos 100k entre 10k por, vamos a ponerle aquí 0.5 voltios y nos va a dar menos, este se va para acá y queda 10 por punto 5 son 5 voltios entonces si hacemos una gráfica en donde aquí tenemos esto y aquí mide 0.5 perdón no se ve ahí 0.5 y aquí menos 0.5 entonces aquí en esta salida vamos a tener invertido porque está en negativo vamos a tener esto pero ahora aquí va a medir 5 voltios positivo y aquí menos 5 voltios ahora si tú pones aquí un potenciómetro y le mueves vas a cambiar este factor de amplificador de amplificación que se llama la ganancia ganancia es igual a RF entre RI entonces si tienes por ejemplo 10k y 10k la ganancia es 1 y si tienes por ejemplo 200k y 10k la ganancia va a ser 20 entonces si mueves el potenciómetro vas a hacer que esto crezca o se haga pequeño crezca o se haga pequeño entonces este es la siguiente etapa que vas a pegar a tu circuito de aquí para estos amplificadores te recomiendo el amplificador TL084 es un amplificador de muy alta impedancia de entrada y debe de funcionar con fuente bipolar de valores de fuente te recomiendo más 10 voltios menos 10 voltios o más 12 menos 12 ese amplificador aguanta hasta más creo que es más 18 y menos 18 entonces queda muy bien para todo el TL084 tenemos un video donde se explica este amplificador operacional el error es muy importante bien ahora ya que tienes tu señal esta señal pues ya está amplificada a un valor ya más deseable pero si tú le conectas aquí una carga pues esta carga solamente va a recibir estos 5 voltios pero la capacidad del amplificador operacional de entregar corriente es muy baja un amplificador operacional dependiendo del valor te va a andar dando 5 miliamperes 10 miliamperes 20 miliamperes a lo mucho entonces ahí se necesita poner este ya no lo conectes nada más será un ejemplo aquí necesitamos poner una etapa de amplificación de corriente para eso hay una configuración de amplificador operacional en el cual se pone aquí un amplificador esta es la retroalimentación esta es la entrada la entrada no inversora y aquí vas a poner un par de transistores complementarios este es un PNP y este es un NPN ahora recomiendo usar estos transistores de potencia aquí vas a conectar más voltaje voltaje positivo y aquí voltaje negativo acuérdate que aquí va a estar más B y aquí menos B esta terminal viene aquí y esta brinca aquí y se conecta acá y esta es tu salida y aquí vas a poner tu carga con respecto a tierra fíjate como si este amplificador si aquí por ejemplo tienes una señal de 5 voltios a máximo 20 miliamperes pues entonces ahora acá vas a tener el mismo voltaje aquí vas a tener 5 voltios pero a la corriente máxima que soporten estos transistores ¿si? entonces si tú pones estos transistores de no sé 10 amperes, 20 amperes vas a poder aquí tener 20 amperes esta es la salida este tipo de salida es la salida que tienen los amplificadores de audio ¿si? aquí le ponen un subwoofer o una una bocinota y por lo general son cargas bajas de 8 ohms o 4 ohms y toda la corriente pasa por los transistores de potencia estos transistores deben de tener disipador de calor ahora recomiendo valores que pruebes dependiendo de tus necesidades de corriente tenemos el TIP 122 y para este que es el complementario creo que es el TIP 125 me parece ¿si? hay que revisarlos si no va a ser el 120 121 es dependiendo del voltaje o también estos son del TO220 que son en esta en este encapsulado ahora hay también puedes poner MOSFET pudieran ser el MTP 120 que es canal N creo y el MTP 121 o 123 hay que verificarlo ¿no? entonces ya aquí vas a tener tu voltaje igual que lo tienes aquí pero ya con una capacidad de entrega de corriente muy muy buena ahora como decíamos al principio nuestro suscriptor tiene la necesidad de hacer esta señal de un voltio pico pico elevarla a 50 voltios 100 voltios 200 voltios lo que sea lo que necesite entonces lo que yo recomiendo es hacer con un transformador de subida aquí tú tienes tu señal aquí viene la señal de potencia señal de potencia y aquí tienes tu 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 tierra ¿sí? ¿por qué? porque aquí puede salir tanto como positivo o como negativo ¿sí? bien tienes tu señal de potencia ahora sí aquí puedes poner un transformador de subida ¿sí? entonces por ejemplo si tú tienes un transformador comercial que aquí tiene 220 o 110 y este convierte a 12 pues ahora va a ser inverso si tú pones aquí una señal de 12 voltios alterna una senoidal de 12 voltios y la metes por aquí la de 12 voltios acabas a tener 220 o 110 y aquí vas a tener tu senoidal así pero aquí al valor este del transformador ¿sí? nomás hay que verificar qué frecuencia vas a usar porque estos transformadores pueden estar limitados en frecuencia ¿bien? bueno ahora vamos a ver otra estrategia con la que se puede hacer el objetivo de elevar tu señal de una senoidal de un voltio pico pico hasta una señal de 100 200 voltios o 300 voltios amplificada de tu generador de señales ¿sí? muchas gracias eso lo veremos en el siguiente video gracias gracias